¡Muy bien, señoras y señores! Ya son las 18 con 45 minutos, ya van faltando prácticamente 15 minutos para que se termine nuestro programa. Pero antes de terminar el programa tenemos otra tremenda invitalia de hoy para seguir hablando de artistas, de música, ¿cierto? Y tenemos a otra amiga invitada porque les voy a presentar a continuación a Macarena Vázquez. Ella es una cantante linarense y les cuento que ya tiene tan solo 16 años. Comenzó a cantar desde muy pequeña debido a las raíces musicales de su familia. Hace tres años se decidió a mostrar su talento al público, por supuesto, a través de serenatas junto a su papá. Este año también ha participado en diferentes tipos de eventos, tipos de escenarios. Su género musical, para que ustedes sepan, es tropical, ranchera y mexicano. A pesar de su corta edad, tiene el compromiso y la dedicación constante para seguir avanzando en este camino musical. Es por eso que le damos la bienvenida a Macarena Vázquez, tremenda artista y cantante, que nos visita por videollamada a esta hora de tarde. ¿Cómo estás Macarena? Bienvenida. Hola y muchas gracias por la invitación. Yo feliz de poder hablar acá con ustedes y muy contenta. Que bueno, nosotros también de verdad que nos sentimos contentos de tenerte acá, poder entrevistarte, conocer un poco más de tu trayectoria, tu carrera. Por lo que veo, a tu corta edad, ya vienes con la música en la sangre, ¿cómo se dice? Es de familia, ¿cierto Macarena? Sí, es de familia. Bueno, mis tíos pertenecían a un grupo musical tropical ranchero y mi papá también actualmente pertenece a uno. Entonces desde pequeña he estado como viendo la música, escuchaba todo lo que ellos hacían y desde pequeña me ha gustado. Yo he estado conectada con eso. Oye, qué lindo, ¿ah? Muy similar a lo que nos estaba contando nuestra anterior invitada. También ella viene de una familia también con raíces musicales, ¿cierto? De instrumentos, grupos, ¿cierto? Y también ella de muy chiquita se empezó a empapar de esto. Y imagínate, ella a sus 40 años sigue haciendo música. Mira, mira qué lindo. Sí, es que yo creo que la música es una terapia. Es algo muy bonito que se mantiene por siempre de por vida. Exactamente, tú lo has dicho. ¿Cómo ha sido usted este paso de los años? Sabemos que ahora, hace muy poco, ¿cierto? Hace tres años decidiste a mostrar ya tu talento en público, ¿cierto? Pero esto venía de antes, ¿cierto? Cantando en la casa, con tu familia, con tu papá, ¿cierto? Y después ya tú dices, ya, esto lo voy a tomar más en serio. Cuéntanos un poco. Sí. Bueno, yo desde pequeña cantaba en mi casa, en la casa principalmente, donde estaban mis tíos, mis abuelos, mis tíos. Y bueno, les cantaba, ella les gustaba, les decía que les cantaba cantar. Y después, ahora hace tres años, mi mamá me dio la idea de comenzar con ser gata. Porque a ella desde pequeña le ha gustado y todo. Entonces, me incentivaba siempre a comenzar con ser gata. Y yo igual estaba un poco nerviosa por la idea, porque nunca había estado como en público cantando y todo. Pero acepté y fue la mejor decisión. Mira qué buena. Bueno, siempre, de principio hay nervios, siempre van a haber nervios, ¿cierto? Sí. Pero después empezaste ya a... Yo creo que nervios son normales, sí. Sí, de hecho dicen que cuando uno siente ese nervio rico es porque las papias, vas bien. Sí, es lo que te gusta. Eso, síguenos contando de esta historia, de esta trayectoria. Sí, bueno, y comencé con las serenatas. Algo que me encanta, que yo veía gente dar serenatas, que era como impresionante para mí. De hecho, estar en un escenario me pone los pelos de puta. Es lo que más me gusta, me emociona y siento como una... Algo que no siento como una emoción única. Y ahora es lo que me encanta. Y bueno, ahora comencé también. Me encantó. Y sé que estamos aquí. Ahí se fue un poco la señal, se fue un poco la señal. ¿Cuál fue lo último que nos dijiste? Bueno, que ahora seguimos con los eventos, con las serenatas también. Y que los escenarios son lo que más me gusta y lo que me apasiona. Mira, qué buena. Oye, estamos viendo una foto ahí a caballo. ¿Hace serenata a caballo también? No por ahora. Ya. Pero es algo que me gustaría hacer. Me gustaría mucho, pero no he tenido la posibilidad de tener tanto como de poder andar a caballo y todo. Pero las veces que puedo, lo disfruto mucho. Es algo que me gusta demasiado. También es una de las posibilidades de que va para allá también tu carrera musical. Sí, sí, ojalá. Es algo que me gusta mucho. Oye, cuando haces serenata, ¿cierto? Cuando vas a tipos de show o escenario o lo que sea, en eventos. Sí. ¿Cantas sola? ¿Cantas con tu padre? ¿Haces una combinación? ¿Cómo se da? Sí, es una combinación porque mi papá es animador. Y él fue como el que me ayudaba a inicios. Él era como el que hacía toda la animación y todo. Pero ahora es algo más combinado. Hablamos entre los dos y cantamos también algunas canciones juntos. Pero la mayoría canto yo. Mi papá es animado. ¡Qué buena! O sea, en cualquier momento te vamos a ver con una banda. Sí, también mi sueño. Y que ojalá lo pueda cumplir muy pronto. También pronto, ojalá, grabar en estudio y sacar ahí unas canciones. Algo bonito. Mira qué lindo. Bueno, sin duda alguna, si cuando hay amor y pasión por lo que uno quiere hacer o está haciendo, siempre yo digo que los resultados son maravillosos. Tu estilo, por lo que estoy viendo yo, tu estilo y tus ideas también de carrera musical, van como muy de la mano con esta tremenda artista también que es Alanis Lago, si no me equivocas. Alanis Lago. Sí, es una inspiración para mí totalmente. Como ver cómo ha crecido la música y algo que me gustaría hacer a mi lado. Sí, y claro, por lo que tengo entendido yo también Alanis es muy pequeño, también a su corta edad también empezó a hacer música de chica, a cantar también. Es como parecía tu historia. Sí. Mira qué lindo, que te sirva también de inspiración ahí. ¿Cuáles son tus sueños a futuro, Maca? ¿Qué te gustaría, qué cosas que pasaran a futuro en un año, dos años o a largo plazo? Sí, me gustaría, como ya lo había dicho, poder tener una banda, un grupo propio y poder estar en grandes escenarios también, darme a conocer y que la gente conozca la música que hago. Que es algo muy bonito y encuentro que es un género bonito, quizás algunos piensen que es como antiguo, me dicen como que raro que una niña esté cantando eso. Pero para mí es como mi género favorito, me encanta mostrarlo al público, que me escuchen y que les guste. Eso es lo principal. Qué buena. Para que la gente sepa, ¿cuál es el estilo tuyo? Ya estamos viendo que sí, tiene que ver algo con ranchero, también lo dijimos acá, mexicano. ¿Cuáles son las canciones más o menos de que tú brindas en un espectáculo, en un show? Sí, bueno, mi estilo es tropical ranchero, de cumbias, es una mezcla también de lo mexicano. Y, por ejemplo, en un evento canto la tequilera, la mochila azul, canciones así, también mix de cumbia, por ejemplo, de canciones de María José, de Selena. Son hartas mezclas que hacen que sea algo bonito. ¡Qué guay! Mira qué entretenido, me imagino que al verte en escena, no se pasan penas, por supuesto, y motivas a la gente a disfrutar y a pasarlo bien y a querer puro bailar, me imagino, sin duda alguna. Sí, esa es la idea, que le gusta a la gente que lo disfrute. Ese es mi propósito. ¡Qué bueno, Maca! Maca, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué te dice la familia, padres, hermanos, si es que tienes primos, amigos, en general? ¿Qué te dicen o qué te han dicho? Bueno, mis papás siempre ahí apoyándome desde pequeña, desde ahora que comenzaron las serenatas. Ellos siempre han estado ahí conmigo. Mi mamá, bueno, me compra ropa, me diseña, me manda a hacer ropa de todo. ¡Wow! Y es muy bonito que me den ese apoyo, siempre. Mi papá también está siempre ahí dándome el apoyo, enseñándome a animar, en qué tengo que mejorar y todo lo de la música. Y también tengo un hermanito pequeño que tiene seis años. Y él va por el mismo camino. Le encanta la música, se viste el chatito, le gusta todo lo relacionado con la música, los caballos, todo. ¡Qué tenura! O sea, una familia de artistas. Sí, sí. ¿De verdad que sí? ¿Tu mamá no está ligada al artístico o sí? No, no al artístico, ella es la que ve la ropa, las cosas que son como visuales. Mira, ya, pero igual de cierta forma está ligada al mundo artístico, pero no canta ni tampoco sea. Pero sí, tu papá, tu hermano, tú, imagínate. Sí, sí. Oye, ¿y tus amigas? ¿Qué te dicen tus amigas? También me apoyan, ven mis videos, los comentarios, dicen que les gusta como canto, todos me apoyan y eso es muy bonito. ¡Qué lindo! Eso es lo mismo. Cuando has tenido la posibilidad y la oportunidad de estar frente al público, ¿cómo notas esa cercanía con la gente ahí? También, ¿cómo notas esa vibra? Muy lindo, muy lindo. Es una sensación única. Yo digo que cuando subo un escenario, siento como la magia, como es algo que me deja los pelos de punta, pero de emoción. Y además cuando la gente me da aplausos, me felicitan, eso es lo que a mí me llena y me hace querer seguir adelante. Y es lo muy lindo. Mira qué bueno, qué bacán. A mí me encanta cuando la gente siente, los artistas sienten esas sensaciones. Porque eso quiere decir que es algo que nos lleva, nos motiva, ¿cierto? Y que están disfrutando también con lo que están haciendo. Y eso es muy importante. Disfrutar con lo que uno va a hacer. Vibrar. Sí, eso es lo importante. Igual que te sientas motivado y sentir como esa conexión, yo creo. Porque es lo primero que yo siento, como esa conexión, esa emoción de estar ahí. Y yo estaría por horas y horas sin querer bajarme. Cantando. Porque es como algo que me hace... Es como, bájenme del escenario. No, 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 no. Quiero seguir, quiero seguir. No, me estuvo de nuevo. Sí, se entiende. ¿Te gustaría, Maca, escribir, hacer canciones propias? Sí, sí, también. Es algo que lo he pensado muchas veces, pero no he comenzado. Pero me gustaría mucho comenzar a hacer. Yo creo que pronto voy a empezar a intentarlo y a ver si sale algo. Sí, sí, por supuesto. Imagínate, creas una canción cantada por ti, obviamente, y que se haga muy famosa. Imagínate. Y si es algo me gustó y que me gustaría intentar. Junto a mi papá igual, que él igual está con la música y todo, me gustaría intentar. Qué lindo que compartan la misma pasión con tu padre. La gente que nos está viendo, por ejemplo, se está preguntando. Yo quiero contratar a Maca para una serenata o quiero contratarla para un show o contactarla para algún tipo de evento. ¿Dónde te pueden contactar? Sí, pueden contactarnos por Facebook. Están todos los datos o al número, que también sale todo en Facebook. Tenemos afiches con los números, con los datos. Ahí está apareciendo. Ahí. Ya. Sí. Mira, Instagram, Maca, con dos A, punto, Vasquez, con dos Z. Y en TikTok. Mira TikTok también. Ven ahí, Maca. Maca. Comenzando en TikTok te siento bien. Sí, pero lo importante es que ya estás ya, ¿cierto? Maca.vz. Y en Facebook, Maca.vz. Qué buena. Sí. Qué genial. Sí, Facebook es donde más realizo publicaciones y todo. Ya, qué bueno. Por ejemplo, si yo te contrato para una serenata. O sea, ¿cuánto dura? ¿Cuántas canciones son? Cuéntanos. Las serenatas comienzan, obviamente, con las mañanitas. Si es de cumpleaños, de onomásticos, etc. Y después, por ejemplo, cuando es para las madres, es algo muy bonito porque se cantan canciones muy emotivas, por ejemplo, Ni por Mil Puñados de Oro y todas las que son para las mamás y también para, en el caso de los papás y todo. Entonces, se busca cada canción para cada caso. Y después de eso, terminamos con canciones más bailables que pueden ser rancheras como corridos y también con mix de cumbia. Terminamos con dos mix de cumbia y eso. A veces, bueno, en casi todas las cinenotas finalizamos con una canción que dime como quieras de Ángel Aquilar y Cristian Nodal. Y la cantamos en conjunto con mi papá para terminar la combinación. Oye, muy linda esa canción. Sí. Muy linda. Yo escucho mucho los discos de Cristian Nodal y por ahí me la topo siempre. La estoy escuchando. Mira, qué hueía. La duración es de 40 minutos aproximadamente. Pero a veces hacemos algo porque interactuamos con el público, hacemos que den palabras para el compañero, para la persona. Y también podemos cantar el cumpleaños y hacer hartas cosas ahí entretenidas. Oye, qué buena. Oye, es como verte en un show del escenario porque los shows del escenario duran más o menos 45, una hora. O sea, súper bien. Un show bien completo para creer sorprender. ¿Cómo? Un show bien completo para sorprender a alguien, ¿cierto? Sí. Sí, es algo bien completo con hartas mezclas de estilos y todo. Así que muy bueno. No, buenísimo. ¿Te ha tocado alguna oportunidad o ocasión que te contacten para una serenata porque se mandaron a la embarrada y quieren remediar esa embarrada? Todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Pero, oye, pero prepárate, prepárate porque en cualquier momento te pueden llamar ahí para... Ahí vamos con la señal. Para esta embarrada que se puedan mandar. Vamos con todos, imagínate. Sí. Oye, Macarena, ¿qué vamos a poder ver este sábado? Cuéntanos un poquito. Bueno, este sábado voy a estar presentando el mix de cumbias. Como lo dije, son pistas que tengo y que la verdad la cumbia es lo que más me gusta de todo lo que la nombré. Y eso voy a estar presentando ahí, voy a estar dando lo mejor de mí como siempre porque es lo que más amo, lo que más me gusta y espero que les guste mucho, que lo disfruten. Qué lindo, qué bacán. Oye, síganla a la Maca en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, por todas las plataformas, ¿cierto? Y contáctenla, háblenle por donde sea, si usted quiere contratarla, ¿cierto? Y también se le hace un llamado a todos los departamentos de cultura y las artes de los municipios también para que la contemplen, la Maca, en diferentes shows que hayan ahora en el verano, para los que se vengan para el 18, durante el año, ¿cierto? O para el próximo verano ya. Maca, te queremos dar las gracias. Manda saludos, mensajes, lo que tú quieras. Ya, bueno, dar las gracias también a toda la gente que me apoya, que están siempre dándome like a los videos, comentando y todo. Yo muy feliz y agradecida. Y también, bueno, mandar saludos a todos e invitarlos a que explican. Yo estaría muy contenta, agradecida, que conozcan la música que hago, que intercrito. Y yo muy contenta. Gracias por la invitación. Bueno, y todo el éxito del mundo para toda tu carrera musical, Maca, de verdad que estamos felices de poder haberte entrevistado. Canal 30 es tu casa, vamos a disfrutar el sábado contigo y cuando quieras venir a visitarnos, ven a visitarnos a Canal 30, así que no hay problema. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Nos vemos el sábado. Que estés muy bien, Maca, nos vemos el sábado. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias a ti, Maca. Oye, qué lindo, me encantaba, me encantaba, bueno, todo lo que son las artes, las culturas, nuestros artistas. A mí me gusta mucho porque hay que hacer en la vida lo que uno quiere, lo que uno le apasiona en la vida. Así que, de verdad que éxito y felicidad de toda la gente que se dedica a las artes, a las culturas, al canto, a la música, a la danza, lo que sea. ¿Ya? 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 ¡Gracias!